Un cerebro enfermo, una camisería. La vida es un cerebro. Un cerebro enfermo, aunque no me ame. Pero después conmigo, condenaba a nunca más porque un cerebro enfermo se perdió. Un cerebro enfermo, un cerebro enfermo. Hace mucho tiempo. Y en otro recurro, tiempo para reír, para desear, para amar, tiempo para informarse. De amor. 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 Un policía psicótico de Nueva Jersey y un guapo peronesto cartero de Maine. Sí, es correcto. Un policía psicótico de Nueva Jersey y un guapo peronesto cartero de Maine. Un policía psicótico de Nueva Jersey y un guapo peronesto cartero de Maine.